Hablemos de las actividades, en este caso también de la escuela número 220, de los chicos, ya estamos en época de primavera y siempre, los plantines característicos de la escuela de comercio. Sí, por suerte la cooperativa escolar sigue funcionando muy bien y bueno, estamos a la espera de la llegada de plantines para estar visitándolos en la comunidad. ¿Durante el mes de septiembre y octubre van a estar recorriendo las calles? Así es, vamos a estar recorriendo, pero primero en septiembre van a llegar las primeras tandas de plantines y vamos a estar trasplantándolas para luego venderlas en octubre. Y si hablamos de flores, de plantines, ¿qué es lo que van a tener este año? Bueno, tuvimos petunias y después de las vacaciones se pidieron conejitos que están por llegar. ¿El costo de los plantines? Tres pesos. Bueno, van a estar recorriendo las calles, como lo hacen siempre, seguramente con los cajoncitos, con las plantines y en grupos, van a estar identificados, se van a ir presentando. Sí, bueno, nosotros nos van a conocer porque tenemos las camperas y a los otros chicos tienen el buzo o simplemente van a decir que son de la comercio. Bien, ¿van a salir por la mañana, por la tarde, en contraturno? No, por la tarde siempre se sale, en horario escolar siempre. Bien. Y para aquellas personas que, bueno, no están en su casa o trabajan, se pueden venir hasta la escuela a comunicarse para que ustedes le alcancen en algún momento los plantines. Sí, sí, eso sí. O sea que se puede hacer un encargo, un pedido por teléfono. Sí, sí, se los llevamos también. Bien. Y esto, bueno, ¿cómo están preparando el vivero? Porque si van a recibir plantines que luego van a estar vendiendo, supongo que ya deben estar acomodando todo y pensando en el vivero de aquí de la escuela de comercio, ¿no? Sí, de hecho, estamos ahora con los chicos de Quinto, estamos reacondicionando el vivero para tener las mejores condiciones para los plantines, claro. En este vivero siempre hay muchos plantines, bueno, y trabajan muchos. ¿Cuántas horas por semana en este momento le están dedicando o una vez que llegan los plantines? No, ahora estamos esperando que lleguen los plantines y, bueno, después tomaremos las horas que nos den. Así que, bueno, de a poquito lo van. ¿Y se manejan todos en ese trabajo? ¿Les gusta a todos? No, sí, sí, nos gusta. Algunos trabajan, otros salen a vender. No es que todos salen a vender, ni que todos se van también un poco rotando las actividades. Sí, sí, cuando hay que arreglar van a un grupo de chicos, después a vender salimos algunos, otros se quedan a contabilizar. Bien. Y con ese dinero, ¿qué es lo que hacen? Se junta dinero para las cosas de la escuela, para lo que quiere la escuela.